Detenidos cuatro presuntos responsables del homicidio del activista Antonio Esteban Cruz, ocurrido la semana pasada en Coetzalán, el procurador Víctor Carranca informó que el móvil fue un pleito por la posesión de un predio. Será prudente que se utilice la fuerza pública para desalojar familias asentadas en zonas de riesgo por las lluvias, opinó el diputado Sergio Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Consideró que los presidentes municipales deben hacer una revisión de zonas vulnerables en sus demarcaciones para evitar que continúe la construcción de viviendas en esos sitios. El próximo 19 de junio, Emilio Chuaifet, secretario de Educación Pública Federal, encabezará en Puebla la entrega de más de 700.000 tabletas electrónicas para alumnos de quinto de primaria. Empresarios poblanos insistieron en que se han incrementado los intentos de extorsión en su contra. Afirman que ahora les envían fotografías de cadáveres para intimidarlos. La red mexicana de franquicias cuestionó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que permitieron durante más de nueve años la operación de la caja de ahorro Valle de Atlixco y que hasta el momento suma 450 defraudados. Por lo pronto se han presentado 150 denuncias penales. No habrá aumento, pero sí bono de compensación para los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Puebla. De esta manera se resarcirá la falta de aumento salarial durante dos años. El coro normalista de Puebla está de manteles largos, cumple medio siglo de vida y entre las actividades para festejarlo ofrecerá un concierto de gala en Catedral el próximo 13 de junio.